Muchísimas gracias amigos televidentes por mantener la sintonía con Matina. Nos satisface sobremanera presentarles nuestro siguiente invitado. Se trata de Joel Santos, quien es el ministro de la presidencia, que se ha ratificado recientemente mediante un decreto como el ministro de la presidencia. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, un placer estar de regreso una vez más a este programa. Aunque en otras calidades. Esas son cosas de la vida, ¿verdad? Y a propósito de esas cosas de la vida, ¿qué tal ese proceso de asumir a mitad de camino, y literalmente, porque estamos hablando de que ya han pasado dos años del gobierno, una posición tan crítica como el ministerio de la presidencia? Yo lo defino como montarse en un tren corriendo. Pero la verdad es que ha sido una experiencia sumamente interesante. Por suerte siempre mantuve contacto con todas las personas en el gobierno, por lo tanto se me ha facilitado el proceso. Pero la realidad es que tenemos dos años para lograr objetivos, y creo que vamos por buen camino. La prioridad ahora mismo de Joel Santos, como nuevo ministro de la presidencia, de todas las tareas que hay pendientes en ese ministerio, ¿cuál sería? ¿Cuál ejecutar? Bueno, la realidad es que son muchas, pero creo que los temas más importantes pues siguen siendo el seguimiento a los distintos ministerios, combinado con proyectos muy importantes que lleva el ministerio de la presidencia. Para mencionar algunos, el proyecto de Pedernales, el proyecto, todos los proyectos que tienen que ver con transporte, también el proyecto de Manzanillo, que es sumamente importante. Y para mencionar algo, Pedernales y Manzanillo, yo los llamo proyectos transformadores, porque estamos tomando dos zonas del país que tienen pues necesidades de desarrollo económico, como lo es el llamado, el llamado, el mal llamado sur profundo, porque debería ser el oeste, pero también estamos hablando del noroeste del país, que será positivamente impactado por el proyecto de Manzanillo. Se hablaba de que en el caso de Pedernales, ahora en septiembre se empezaban las construcciones de los hoteles, varios hoteles, ¿sigue en pie eso? Bueno, lo que se ha aclarado es que se ha lanzado ya lo que es la licitación, se ha comenzado el proceso de licitación de los distintos hoteles, ya hay uno que está en proceso de licitación para su construcción, ese es el proceso por donde va, pero ya sí podremos ver un movimiento importante entre finales de este año y principios del año próximo. Pero hay que mencionar algo también, el hecho de que ya parte del mismo gobierno ha iniciado parte de la infraestructura que tiene que ver con la zona, porque hay que recordar algo, el proyecto pues se le llama Pedernales, o le dicen Cabo Rojo, pero en realidad es un proyecto embrionario para toda la llamada región de Enriquillo, que abarca Barahona, que abarca Bauruco, que abarca la provincia de Independencia, y ya desde mi punto de vista es un embrionario no solo para la región de Enriquillo, sino también para todo el sur del país. Ministro, ayer los cangredos invadieron la playa de Pedernales, de una manera sorprendente. Sí, sí, algo muy bonito. ¿Hay alguna señal, le da eso alguna señal al gobierno para revisar bien en materia ecológica? Bueno, la verdad es que el proyecto de Pedernales está siendo desarrollado con todas las características de protección al medio ambiente. De hecho, si se fijan bien, el desarrollo viene más hacia la playa, hacia la zona de Cabo Rojo, la parte de Bahía de las Águilas, que es más todavía sensible desde el punto de vista medioambiental, no está contemplando desarrollos hoteleros importantes, sino que será preservada como una zona de visita o de construcción ligera en todo caso eventualmente. La pregunta se la hacía para hacerle esta pregunta. El gobierno, usted dice que se montó en un tren corriendo, y uno supone que... En el caso particular mismo. Lo primero que cuando uno se monta así, hay que estarse echando, ¿dónde uno se va a agarrar para no caerse? Así es. El gobierno ya cumplió dos años, entra a su tercer año para comenzar lo que yo considero que son los dos años más complicados de cualquier gobierno, dos años. Y en las actuales circunstancias, esta es una circunstancia muy especial. ¿Está el gobierno revisando algunas de las cosas que ha venido haciendo a partir de estos dos años para poder consolidar en este periodo que le queda aspectos importantes de su programa de inversión, política social, en materia de fortalecimiento institucional, en fin? Yo no diría revisar. Yo diría que sí las circunstancias cambian en estos dos años, porque estos primeros dos años fueron para iniciar proyectos, para comenzar a trabajar temas importantes. Viene ahora el proceso de culminación, o si le queremos llamar, de determinar ciertos temas que se han comenzado, particularmente con las obras. Con las obras ya el gobierno tiene unas 600 obras en desarrollo por unos 90 mil millones de pesos. Es decir, que comenzaremos a ver muchas terminaciones de obras importantes. Y además de esto, creo que también está el momento de apuntalar, seguir apuntalando procesos institucionales que han sido de una manera importante desarrolladas. La pandemia, pues obviamente, también ha concentrado mucho en temas coyunturales, porque ha habido que manejar una situación para sostener un crecimiento económico que de hecho se ha alcanzado 12%, 12% el año pasado, 5% el proceso de este año, en medio de un proceso pandémico y de un proceso de una guerra. Las expectativas son de que muchos de estos temas ahora, pues nos permitan, no solamente seguir trabajando elementos coyunturales, sino temas de mediano y largo plazo. Por eso comienzas a ver proyectos como Burocracia Cero, que está en proceso, y también temas que continúen dejando un legado importante para lo que ha sido el trabajo de este gobierno, que, señores, se dice muy rápido, pero haber logrado un crecimiento importante económico durante un periodo pandémico, haber evitado una situación mucho más difícil, es decir, ha habido programas de protección social que han defendido a la población en este proceso, al mismo tiempo una inflación de un solo dígito que se ha mencionado bastante, pero sin lugar a duda es uno de los logros de este gobierno, que sectores importantes hayan continuado un proceso de desarrollo, turismo que se recuperó de una manera sorprendente, la zona franca, que están también en uno de sus mejores momentos, presentando un crecimiento casi del 10%, es decir, ha habido muchos factores que sin lugar a dudas se puede decir que han sido dos años exitosos. 600 sobras no es mucho para cualquier presupuesto, atender 600 sobras. Ayer, por ejemplo, este fin de semana el presidente estuvo en el sur, específicamente en San Jehová, San Juan. En San Juan entregó 687 millones para proyectos, es decir, se supone que serán nuevas sobras. Pero quiero decir, en un presupuesto meterle 600 sobras no es mucho. No se agita el presupuesto, como dicen en el campo. Yo creo que ha sido también otro de los éxitos de este gobierno haber mantenido una situación fiscal manejable. Un 3.6% del PIB como déficit, en una situación como la cual hemos tenido que subsidiar los combustibles, en que ha habido, obviamente, un subsidio eléctrico que también ha estado alto por las circunstancias atendibles. ¿Y cuánto está? ¿3 puntos? La expectativa es terminar con un déficit del 3.6%. ¿Cuánto se proyectó en el presupuesto original? Bueno, estamos hablando de 3% del PIB. Ayer se habló de 1.500 millones de dólares. Por el subsidio eléctrico. Por el subsidio eléctrico. Y 46.000 millones por el subsidio a los combustibles. Así es. Ministro, ¿cuáles son las obras en las que el Ministerio de la Presidencia tiene un liderazgo a nivel de la coordinación y el desarrollo de las... Bueno, hemos mencionado Pedernales, hemos mencionado Manzanillo, el proyecto de viviendas de Familia Feliz, lo que son el monorriel de Santiago, lo que es la continuación de los Alcarrizos en cuanto al metro. También estamos hablando del teleférico de Santiago y el teleférico de los Alcarrizos, para mencionar algunos. ¿Qué son? Estamos hablando de un seguimiento cercano a la presa de Montegrande, que desde el 2008 se comenzó. Y se había alcanzado un 40% y ahora en estos dos años ha avanzado un 40%. ¿Qué información se tiene de Montegrande? ¿Cuándo podemos tenerla? La presa de Montegrande deberá terminarse a principios de este año 2023 que viene. Es decir, en el primer trimestre ya debemos tener la presa de Montegrande terminada. ¿De 2023? Sí, de 2023. ¿Y ya se sabe más o menos cómo va a terminar en términos de Montegrande? Estamos hablando de un proyecto de 600 millones de dólares. O sea, que eso es solo la presa, sin los canales. Eso es solo la presa, más las obras sociales que van circundantes al proyecto, porque también ha habido un esfuerzo de hacer obras sociales. Un 80% está en construcción ya en la presa. La presa de Montegrande, eso es correcto. Recuerden, se tomó del 2008 al 2020 a ser un 40% y otro 40% se ha hecho en estos dos años. Ministro, justo ayer yo pasaba acerca de cómo van los avances de la extensión del metro hasta los Alcarrisos. Se ven las columnas ya en muchos puntos. Sin embargo, hay otros puntos en los que se ve que hay mucha propiedad privada, tanto con locales comerciales, etcétera, que están en la ruta y en los que todavía parece no haber ninguna intervención. ¿Hay un problema con los propietarios en esa zona o cómo se van a ir resolviendo? Son procesos en los cuales hay que recordar algo. Ahora en estos tiempos el respeto a las negociaciones son mucho más estrictos, se manejan mucho más a las personas y ciertamente el gobierno ha sido muy respetuoso en esas conversaciones. No es como se hizo la 27 de febrero hace tantos años o como se amplió la México, que eran procesos muy diferentes. Lo que pasa es que ahí no había nada, el 27 de febrero no había nada. No, aquí se hicieron muchas negociaciones y procesos. Hay muchas empresas establecidas que hay que llevarlo. Claro, y hay que recordar algo, la extensión... De hecho hay franzas donde tienen ya las columnas a un lado y las columnas al otro y nada más quedan las empresas en el medio. Sí, pero son procesos en los cuales se hacen de una manera muy respetuosa, pero no deberán impedir el avance de la obra. Están bastante negociadas, avanzadas y de hecho hay que recordar que ese metro, esa extensión lleva una marginal que va a ayudar bastante a la descongestión, el descongestinamiento de lo que es la autopista. Es decir, no es solo la extensión. Ahí va a haber un paso a desnivel en... No, va a una marginal. Ah, una marginal que ayudará pues obviamente a lo que se conoce como el tráfico local. ¿Y quién lleva esas negociaciones con los propietarios de esa zona? Bueno, no, lo manejan, lo manejan directamente la OPRED en la mayoría de los casos y que se encarga pues obviamente de hacer los... ¿Y Obras Públicas está entonces manejando la parte de la marginal y para el pago de los desalojos? Es una combinación de la OPRED con algunos temas que también lleva a Obras Públicas. ¿El Ministerio de la Presidencia tenía o en el pasado gobierno, no sé si ahora, la dirección del 911 o la intervención del 911? ¿Ha continuado en eso? Sí, sí, se continúa trabajando. porque se habla, se habla, Joel, de que ha disminuido la calidad del servicio del 911. ¿Cómo tú vas con tu impronta que tiene ahí meses? Un mes, creo. Sí, un mes y medio. Más o menos. Un mes y medio. ¿Cómo imponer que esas cosas cambien? El 911 es uno de los temas importantes que tiene este gobierno. Hay que recordar algo, la gente compara los tiempos de respuesta de los años 2012, 2013 cuando era prácticamente los inicios del 911. No estamos hablando ya de un 911 que está en la mayoría de las provincias del país y que no solamente abarca servicios de emergencia de salud, sino también temas de policía, los temas de ruido. Es decir, está mucho más ampliado y en diferentes provincias. Por eso es la percepción de la gente de, pero que son muchos más temas que se manejan. La realidad es que los tiempos de respuesta vienen bajando desde los últimos 12 meses y hay obviamente una estrategia para continuar bajando los tiempos de respuesta del 911 para precisamente llevarlo al punto en el cual la población pues siga teniendo cada vez más confianza en el servicio. Pero la realidad es que se está haciendo una inversión en tecnología para todavía mejorar los tiempos de respuesta y se está trabajando en aspectos logísticos para que haya una mayor coordinación al momento de atender la emergencia. ¿Van a instalar más cámaras? Se están instalando ya que había mucho más cámaras para lo que es la parte del monitoreo pero lo que la gente más se refiere tiene que ver con los tiempos de respuesta y es sobre lo que se está haciendo todo un trabajo logístico para continuar reduciéndolo porque ya en los últimos 12 meses ha habido una reducción en los tiempos de respuesta. Yo hablo de las cámaras porque la gente le presta mucha atención sobre las respuestas pero también como estamos viviendo en una época violenta y una época de mucha delincuencia ha ayudado mucho las cámaras del 911 a por lo menos a detectar algunos delitos y delincuentes que han cometido tropelías y a prevenir también. Las realidades señores que el 911 las personas todavía falta seguir contando más la historia del aporte del 911 a toda la solución de crímenes o soluciones de delitos que se cometen a través de las cámaras el involucramiento del 911 y su impacto en la sociedad no es conocido del todo y creo que es un trabajo también de comunicación que debemos hacer para que las personas aprecien todavía mucho más la labor que hace el 911 todavía hay mucha gente llamando con falsa llamada eso es normal la realidad es que de cada de cada diez llamadas que se manejan alrededor de cuatro pues son llamadas que no son que son vamos a decirlo de relajo si es el término es decir llamadas que no están relacionadas con una solicitud de emergencia no hay alguna pela en el parque público perdón no hay alguna pela en el parque público bueno en estos tiempos tú sabes que las pelas están restringidas pero pero si tiene que haber un trabajo de concientización y en eso también estamos trabajando para que las personas aprecien más el 911 y no obviamente la utilicen para para tonterías y si van a llamar y pedir pizza cosas de ese tipo que suceden suceden en estos tiempos la cantidad de provincias que tienen el servicio en la actualidad bueno ya prácticamente nos quedan pocas pero si vamos a la idea este que el de que el servicio 911 sea completamente para todo el país pero pero ese ese crecimiento tenemos que irlo llevando con calidad que 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 es un tema que hace unos años pues se se dejó de lado lo lo importante es que cada provincia que se agregue pues tenga los servicios de calidad para que la población pueda apreciar en el 911 en Estados Unidos un tipo llamó una vez para quejarse de que su mujer le había botado una cerveza que tenía la nevera entonces fueron y lo detuvieron fueron presos y un niño llamó pidiéndole a que le ayudaran a hacer una tarea de matemática y el tipo lo ayudó y pues lo ayudó y salió en la prensa como porque al niño le habían enseñado que en las situaciones de emergencia se llama 911 entonces el niño dijo bueno estoy en una emergencia tengo que hacer mi tarea y el tipo ayudó al niño a hacer la tarea entonces la pela no solo son en el parque es medida de castigo a quien haga una tropelía habría que distrayendo el tiempo de a lo mejor con el que se salva una vida habría que evaluarlo pero sin lugar a dudas un proceso de concientización a la población puede ayudar tú has estado obligado al turismo una cosa final a propósito que usted menciona eso se está hablando mucho del tema de la violencia la pandemia y el encierro no hace falta una campaña desde el gobierno un poco procurando que haya más cordura en la conducta social del país porque es como una locura lo que tenemos se rompen cristales se rompen vidrios se tiran tiros el sábado pasado un equipo ahí un juego de 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 bueno ustedes ustedes están viendo diferentes medidas desde el punto de vista del gobierno hay una reforma policial en en proceso hay un tema de educación con la con todos los temas de la policía y no quiero matar gallos en la funda pero sin lugar a duda el tema de la violencia que no tiene que ver con seguridad porque hay que decirlo algo aquí también hay un tema de violencia que muchas veces los servicios de seguridad no pueden no pueden anticipar pero se convierte en un problema de seguridad así es el tipo que le rompió a la muchacha el cristal por un roce en el carro se convierte en un tema de seguridad porque esta persona está ahí indefensa pero pero nosotros tenemos que seguir trabajando para involucrar a toda la sociedad en el manejo de la vida es una responsabilidad de toda la sociedad vi que la policía apresó al individuo y estaba llamando a las a las a las muchachas que iban dentro del carro a que se presentara porque la policía apresó al agresor que quiere decir que es una buena labor de la policía que detectó a este individuo evidentemente no tienes condiciones para andar en la calle la policía la policía ha venido realizando una labor muy muy buena en los últimos meses y se comienzan a ver los resultados de todo el trabajo de reforma policial que se viene realizando yo en realidad sin duda es positiva una acción como el hecho de que el peso dominicano se fortalezca ante la medida de política antiinflacionaria por parte del banco central sin embargo eso que el dólar baje a 52 por un dólar uno puede aplaudir como positivo por eso daña el turismo y daña las remesas entonces tú eres un hombre y las exportaciones y las exportaciones conoce muy bien sobre el tema porque te ha manejado desde hace muchísimo tiempo en el área del turismo de hecho eras asesor del presidente de la república en materia de turismo me gustaría saber qué hay que hacer para que esto no dañe la economía dominicana igual que todas las economías son un balance un balance donde usted tiene que tener todos los sectores en equilibrio qué quiero decir con esto si es cierto que la apreciación cambiaria durante un periodo ayudó bastante sobre todo con lo que tiene que ver con los precios de los combustibles vámonos de manera directa yo creo que el tema de la apreciación después de un periodo pues no tiene un impacto sobre los precios ahora bien si reconozco de que un proceso de apreciación muy violento puede afectar a los sectores exportadores de bienes y servicios del país por lo tanto si hay que tener en cuenta estas circunstancias si es verdad que hay que tener cuidado con el movimiento cambiario con crear una sobre apreciación del tipo de cambio que nos reste competitividad y créanme que se está mirando ese tema ¿por qué? porque lo que ha sucedido aquí es que hemos sido hemos sido si se puede decir víctimas de nuestro propio éxito hay una confianza tal en la economía dominicana que hemos tenido una entrada de divisas importante eso al tiempo de que hay también una política monetaria restrictiva para controlar la inflación como bien ustedes mencionan pero ha habido una entrada importante de 14 mil millones de dólares claro eso es lo que te dice que hay una entrada importante de divisas estás teniendo una inversión extranjera importante el sector turístico está creciendo el sector zona franca está creciendo hay una inversión en cartera una inversión extranjera en cartera fruto de la confianza que se ha generado en el país que también ha provocado una entrada de recursos a niveles a niveles récords por eso es que ves unas reservas importantes entonces ¿qué pasa? es verdad que hay que reconocer que los sectores productivos estables de la economía hay que hay que estar pendientes para que no pierdan competitividad por eso inclusive el Banco Central en diferentes ocasiones inclusive ha tenido que adquirir dólares por eso ves las reservas como una forma de contener esa sobreapreciación y claro como dije es un balance entre las diferentes variantes ¿cómo ayudar al sector turístico para que no colapse? para que bueno lo que hay que continuar un monitoreo importante ¿y por qué va a colapsar? aunque se sigan incrementando las reservas ¿y por qué va a colapsar el sistema turístico? él se refiere a la sobreapreciación pero también una buena parte de la economía no está relacionada con dólares es decir si usted mueve mucho eso tal vez usted enriquece mucho un sector y debilita todo el resto de la economía es un balance es un balance entre todas las variables y de la cual el gobierno está muy consciente si los efectos de la estabilidad son propios de la dinámica económica si lo altera el riesgo es mayor bueno la manera es que uno tiene que evitar cambios bruscos de un lado y de otro por eso es que yo siempre he sostenido que lo que nosotros tenemos que mirar es una tasa de cambio real estable aquí se habla de tasa de cambio nominal pero tenemos que hablar de tasa de cambio real estable que es lo que nos permite una estabilidad económica hacia lo interno combinado con una fortaleza de un sector externo Joel ¿cómo está el gobierno considerando la propuesta del CONED sobre un posible ajuste salarial e incluso la gente de de las pequeñas y medianas empresas decían que estaban de acuerdo si el gobierno tenía una intervención y uno supone que la intervención es crear algún tipo de fase como se aplicó aportar algo para aumentar los salarios para las MIPIMES ¿ha considerado el gobierno una solución en esa materia? Volvemos aquí a los equilibrios y a los balances porque todo es igual lo primero que hay que decir es que hay que saludar la decisión del CONED de llamar a un incremento salarial porque las personas lo necesitan en esta circunstancia han sido víctimas de 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 un proceso vamos a decir de una inflación más allá de las metas tradicionales aunque se ha logrado contener pero en este en este escenario pues yo pienso que y el llamado en ese sentido es correcto de que las empresas aunque algunas ya lo han hecho que las empresas deben tratar de preservar la calidad de los salarios de sus colaboradores eso es tremendamente importante ahora bien al mismo tiempo también pienso que el gobierno lo que lo que hace tradicionalmente lo que debe hacer es primero que las los sectores privados y los grupos representantes de los trabajadores inician ese diálogo pero siempre el gobierno estará en la mejor disposición de ayudar a que a que ese proceso sea diáfano es decir que pueda pueda haber pueda haber un acuerdo o pueda haber un acuerdo directo de cómo manejar una circunstancia como esta donde tienes donde tienes diferentes realidades para diferentes sectores que es la particularidad tiene sectores que tienen una mayor propensión a estos ajustes salariales y tiene otros sectores como bien dicen las MIPIMES en la cual pues también hay que atender a que las MIPIMES que son la mayor no son no son los mayores empleadores pero si son la mayor cantidad de empresas que hay en el país bueno pero el gobierno no asume una posición neutral en el el gobierno no asume una posición neutral en el Consejo Nacional de Salarios no neutral no neutral pero si si asume una posición de facilitación que no es lo mismo de hecho lo que propuso el CONEP fue aumentos voluntarios desde que eso se lleva al plano del Comité Nacional de Salarios cualquier decisión que salga de ahí si es vinculante lo que lo que el gobierno asume son actitudes y actividades de facilitación para acuerdos que como bien te mencioné no siempre no o no son neutrales es decir el el facilitar un acuerdo entre las diferentes partes por eso funciona bien el tripartismo en nuestro país porque cada grupo tiene que asumir su rol como tripartismo lo que quiere decir que los tres pueden asumir posiciones pero claro que si asume pero se trata siempre inicialmente de hacer un proceso de facilitación para que los participantes directos del mercado lo puedan diría el con ellos facilitaron la propuesta que ahora le toca al gobierno asume el papel de árbitro es así muchísimas gracias Joel por tu participación ministro gracias por venir y suerte en esta compleja y difícil tarea de manejar todo eso estaremos prestos para la tarea siempre con la colaboración de todos los sectores se ha iniciado bien señores despedimos a Joel Santos ministro de la presidencia gracias por haber estado con nosotros de esta forma también llegamos al final de la entrega gracias por la sintonía nos vemos mañana gracias